DJ Diki, no fui al 4 Caralivoltio, Jal Mujer acércate, cuerpo a cuerpo Vamos a bailar Fíjate conmigo en la esquina Vamos a pelear Tú me excitarás a mí Yo te excitaré a ti Ya entramos en calor Y en mi cuarto vamos a seguir Mujer acércate, cuerpo a cuerpo Vamos a bailar Fíjate conmigo en la esquina Vamos a pelear Tú me excitarás a mí Yo te excitaré a ti Ya entramos en calor Y en mi cuarto vamos a seguir Ya no la veo triste Sola ahora está la moda Ella es fiel amante a la disco, a la joda Ya no está el marido ni los pa' Que la jodan, se acicala y se pinta Y te veo lola Esa es la atrevida que mi mente controla Única sicaria que no usa pistola Y para excitarse no hace falta la rola Y me pega el culé hasta abajo y se me trepa la bola Tú me tientas cuando menea la cola Ya me tienes mal de la chola Anda mami, no te quedes sola Dale y perrea y vámonos a toar Mujer acércate cuerpo a cuerpo a cuerpo Vamos a bailar Fíjate conmigo en la esquina Vamos a pelear Tú me excitarás a mí Yo te excitaré a ti Ya entramos en calor Y en mi cuarto vamos a seguir Y chicas church 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 Y en la esquina bien duro perrearte. Toma. Chica, yo quiero traquetearte. Dale el trabajo que voy yo a azotarte. Perrea, mami. Tu cuerpo quiero tocarte. Y en la esquina bien duro perrearte. La figura que parece de revista. Es que no hay nadie que a tu cuerpo resista. Que del perreo, mami, sé que eres adicta. Tú dale hasta abajo, nene. Rompe la pista. Cuando te miro te desnudo con la vista. Hago lo que sea pa' que tú te desvistas. Deja la puchadera, mami. Vamos a ser realistas. Vamos a yaquear, mami. Así que ponte lista. Que del perreo, mami, sé que eres adicta. Tú dale hasta abajo, nene. Rompe la pista. Mujer, acércate. Cuerpo a cuerepo. Vamos a bailar. Fíjate conmigo en la esquina. Vamos a pelear. Tú me excitarás a mí. Yo te excitaré a ti. Ya entramos en calor. Y en mi cuarto vamos a seguir. Mujer, acércate. De cuerpo a cuerpo vamos a bailar. Fíjate conmigo en la esquina. Vamos a pelear. Tú me excitarás a mí. Yo te excitaré a ti. Ya entramos en calor. Y en mi cuarto vamos a seguir.